Y ahora, el estado del tiempo con Marlene Trujillo. En su radar en vivo, podemos ver cómo las lluvias están afectando. Vemos la zona de frontera con México en Reynosa, cómo las lluvias están llegando a esa zona. Si usted está viéndonos desde allá, bueno, tome en cuenta que va a tener que salir con el paraguas. Nosotros en el valle ya estamos comenzando otra vez con esa lluvia cerca del puerto Isabel y de la isla del Padre Sur. Y estas lluvias pues estarán avanzando durante el día. Vemos que para las 2 de la tarde esta lluvia va a volver al valle. Vemos que se está dispersando. Algunas zonas se ven un poquito más aisladas, pero para las 7 de la noche se va a volver a despejar un ratito. Nos va a dar un descanso. Ya para la noche vuelve, pero con más intensidad esta lluvia que podría ser tormentas para las últimas horas del día de hoy y las primeras horas de mañana, comenzando el día de nuevo mañana con esa lluvia. Algo que sí nos va a estar acompañando el día de hoy durante todo el día va a ser ese viento que veremos ráfagas por encima de las 20 millas por hora durante la tarde. Y esto no va a cesar hasta las 8 de la noche. Así que tomen en cuenta que podría llevar su chamarra por si las sensaciones térmicas son menores. En cuanto a la probabilidad de lluvia, vemos que ya tenemos un 50 el día de hoy y mañana un 60% de probabilidad de lluvia. Sobre todo por la mañana podríamos estar bajando a 30% por la noche. Posteriormente vemos un 20% el día viernes por la noche y 10% el sábado por la mañana, dejando unas condiciones secas para la siguiente semana. Lo que sí vamos a observar son esos acumulados de lluvia que en este caso se van a mantener entre 1 a 1.5 pulgadas. Algunas zonas de la costa con 2 pulgadas que de hecho van a ser muy benéficas para la zona de aquí del valle. En los siguientes días veremos esas temperaturas, rondando todavía en esos 70 hasta el día sábado que ya volvemos a ver en ese máximo los 60. También la humedad será algo que vamos a sentir durante unos días más, por lo menos hasta el viernes, que va a bajar esto por la llegada de un frente frío que se va a considerar débil porque únicamente nos va a cambiar 10 grados la temperatura. Vemos como este sistema que va a estar llegando a Texas para el día viernes va a estar comenzando a entrar, dejándonos su humedad. De igual forma vemos como el viernes a las 3 de la tarde el valle se empieza a despejar un poquito, pero con la llegada del frente por la noche podríamos recibir algo de lluvia. Ya para el sábado este frente no solamente nos va a traer pues un cambio de humedad, sino también aire seco y frío que nos va a poner condiciones frescas para el fin de semana, pero sobre todo secas. Así que nos espera un fin de semana con algo de sol. Su pronóstico extendido podemos ver justamente cómo esa lluvia se mantiene en miércoles y jueves de forma intermitente y dispersa. Le hago hincapié, por favor, lleve su paraguas el día de hoy y también el día de mañana, sobre todo para las actividades por la mañana y por la noche ya podríamos ver menos lluvia. Luego el viernes tenemos esa lluvia presente, vemos esas temperaturas mínimas aún en esos 60, pero ya el fin de semana podemos ver cómo las temperaturas bajan a máximos de esos 60, las mínimas entre los 56 y los 46 grados para el día domingo. Tome en cuenta esto para sus actividades al aire libre y posteriormente. Para la siguiente semana podemos ver que tenemos condiciones parcialmente nubladas, temperaturas de nuevo en 70, pero mínimas ya en los 40. Hasta aquí su pronóstico del tiempo. Muchas gracias Marlene, enseguida nos acompaña en el...